Estamos aquí parados en el día de hoy en pie de lucha debido a que un grupo de estudiantes se han dado la tarea de volcotear la clase en nuestro centro educativo. Y ya nosotros estamos cansados de que las autoridades, nosotros le hagamos los reportes, le hacemos los reportes de forma como lo establece la ordenanza y como establecen los reglamentos. Y no se han tomado ningún tipo de sanción contra estos estudiantes que amenazan a los otros estudiantes. Son una cantidad de ocho estudiantes aproximadamente que se han dado la tarea de volcotear la clase a los maestros y amenazar a maestros y a estudiantes. Y nosotros ya nos cansamos y queremos que se respete nuestra dignidad, queremos que a esos estudiantes se les sancione por los hechos que están haciendo en nuestro centro educativo. ¿Cuál ha sido la actitud de la dirección del liceo y de las autoridades educativas? Las autoridades de nuestro centro les hemos reportado en diferentes ocasiones esta situación. Y el liceo Libra de Eugenio Beliar no nos ha dado esa respuesta. E incluso se reunieron el martes con las autoridades del distrito, la ACMAE y el CONANI. Y a nuestro representante sindical del liceo Libra de Eugenio Beliar no lo invitaron como organismo de participación. Quiere decir que se están tomando las medidas a espalda del cuerpo docente de este centro. Y nosotros como docentes necesitamos que se nos respeten nuestros derechos y necesitamos que ese grupo de vandalismo que existe en este liceo se corrija y se les dé la medida cautelar que necesita. Y necesitamos también que a esos estudiantes que sí vienen a estudiar, que los padres los mandan a las manos de nosotros, ellos necesitan respeto. Y que ese grupo que intimida a esos estudiantes para que ellos no hablen, para que no digan todas las fechorías que ellos hacen, ese grupo se les dé su merecido, se les sancione como debe de ser. Y que el distrito educativo entienda que nosotros es un centro educativo que tenemos nuestro derecho y nuestra libertad y que tienen que respetárselos. También decimos, César, que se están produciendo muchas agresiones físicas, verbales y de toda índole, psicológicas y de toda índole, hacia el personal docente de este centro, Libra de Eugenio Beliar. Quiere decir que por esa es nuestra marcha hoy, nuestra paralización hoy de docencia, porque nosotros necesitamos que se nos respete y que a esos estudiantes también que se respeten los que vienen a estudiar y que se sancionen a esos que no vienen a estudiar, que vienen a boicotear la clase. También estamos parados porque el distrito se reunió, el comité de gestión del centro se reunió con el distrito, la CMA y el CONANI y tomaron decisiones de rotar donde nosotros los maestros, el equipo docente, estábamos ubicados, cada maestro, en un aula donde se puede incorporar la docencia plena, como se quiere en los nuevos tiempos, con la base de la tecnología. Y hoy ellos se reúnen a espaldas de los maestros y deciden hacer una acción en contra de nosotros sin nosotros estar presentes. Quiere decir que este grupo de maestros rechaza tajantemente que el distrito, la CMA, la dirección del centro y todos los organismos de participación se hayan reunido sin la participación de nosotros como maestros. César, mira, es una pena que nosotros hoy tenemos que paralizar la docencia en nuestro centro educativo, dice Ulibrado Eugenio Belial, por circunstancias que ya mis compañeros han expuesto. Precisamente en más de una ocasión hemos sido agredidos verbalmente, físicamente, por estudiantes que a modo de chantaje, amenazas e intimidación atropellan la dignidad del maestro e inclusive entre ellos mismos en los baños traen tajrat desde los respuestos y lo traen para maniatar a sus propios compañeros en una forma burlesca, en una forma atropellante. Y eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Y que esto llegue hasta las más altas instancias al Ministerio de Educación y sobre todo a las autoridades correspondientes, a Maura Yamiris Peralta, directora distrital. Estamos cansados del chantaje y del atropello a la dignidad magisterial. ¡Respeto para los maestros! ¡Respeto para los maestros! ¡Respeto para los estudiantes! ¡Respeto para los maestros! ¡Respeto para los estudiantes! Y si esto no se da el respeto a los maestros, seguimos parados en este centro. Así es. ¡Todo el mundo lo queamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!